Señor abre mis labios Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles Venid, adoremos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso Rebeñad, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, Amén Rebeñad, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles Tú me revelaste, Amén Sus altísimas de agredos Y los siglos segredos De hecho este sucederán Amén 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 Y en la transfiguración, junto a ti lo condujiste, permíteme penetrar en tu misterio sagrado, déjame ser llorosa, mi cabeza en tu costado. Y en la transfiguración, junto a ti lo condujiste, permíteme penetrar en tu misterio sagrado, déjame ser llorosa, mi cabeza en tu costado. Y en la transfiguración, junto a ti lo condujiste y la vida entregariste por tu Dios y tu Señor, enséñame a caminar por donde tú has caminado, enséñame a colocar la cabeza en tu costado. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Que se alegró a él por su creador, los hijos del Señor por su rey. Ataban su nombre con danzas, tantas de contrabores y citas. Porque el Señor ataba a su pueblo, y adoraba con la victoria a los judíos. Que los cieles festejen su gloria, y canten jubilosos en filas. Oh, victoria a Dios en la boca, y espada a los judíos en la mano. Para tomar venganza de los pueblos, y abrigar el castigo a las naciones. Su secretario a los judíos, y abrigar el castigo a los judíos. Ejecutar la sentencia dictada, es un honor para todos sus fieles. Gloria a la Padre, y a Dios, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pedro y Juan, tomando la palabra, dijeron. Juzgad por vosotros mismos, si es justo, delante de Dios, obedeceros a vosotros antes que a Él. Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Lo nombrarás, príncipes, sobre toda la tierra. Lo nombrarás, príncipes, sobre toda la tierra. Harán memorable tu nombre, Señor, sobre toda la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Lo nombrarás, príncipes, sobre toda la tierra. Amén. La palabra, se hizo carne, y usó su morada, entre vosotros. Y contemplamos su gloria, aleluya. Bendito sea el Señor, dios mío. Porque ha príncipes, bendito a su pueblo. Susitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David sus siervos. Según no hay alberto, en la casa de David sus siervos. Por voz de sus santos, profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y el amado de todos los que nos oían. Amén. 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 Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus sanguíneos. A lo que ha pasado, la sanación, el perdón de sus pensados, por la extrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Para ayuncia a los que viven en tinieblas y en sopra de fuertes, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. ¡Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Gloria al Padre y al Espíritu Santo! ¡Gloria al Padre y al Espíritu Santo! ¡Gloria al Padre, Señor de tu Iglesia! ¡Gloria al Padre, Padre nuestro que quisiste que tu Hijo resucitado de entre los muertos se manifestara en primer lugar a los apóstoles! ¡Haz que también nosotros seamos testigos de Cristo hasta los confines del mundo! ¡Gloria al Padre, Padre nuestro que enviaste a tu Hijo al mundo para dar la buena noticia a los pobres, haz que sepamos proclamar el Evangelio a todas las criaturas! ¡Gloria al Padre, Padre nuestro que enviaste a tu Hijo a sembrar la semilla de la Palabra, haz que, sembrando también tu Palabra con nuestro esfuerzo, recojamos sus frutos con alegría! ¡Gloria al Padre, Padre nuestro que enviaste a tu Hijo para que reconciliara al mundo contigo, haz que también nosotros cooperemos a la reconciliación de los hombres! ¡Gloria al Padre nuestro que enviaste a tu Hijo para que reconciliara al mundo contigo, haz que también nosotros cooperemos a la reconciliación de los hombres! Y digamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que nos descubriste los arcanos de tu herbo por medio del apóstol San Juan, concédenos alcanzar una debida comprensión de todo aquello que Él ha hecho llegar a nuestros oídos, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Santo. Amén. La paz y el amor de Dios, nuestro Padre que se ha manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con ustedes. Bienvenidos hermanos a la Casita Sagrada de Santa María de Guadalupe. Vamos a pedirle mucho al Señor por las intenciones de Eva Salas Arroyo, que ya está en el cielo, tres años, seis meses, en el abrazo de Dios eterno, lleno de amor, así como a sus familiares, a sus amigos presentes, como también a todos ustedes que vienen con sus intenciones en el corazón, en el alma, en su pensamiento. Pedimos por la salud también de nuestros enfermitos del Cabildo, tanto también por los bienhechores, tanto de la Basílica como del Cabildo. Vamos a pedirle mucho al Señor. El día de hoy estamos celebrando al apóstol y evangelista San Juan. Vamos a pedirle mucho al Señor perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, por todo aquello que no fue conforme a su voluntad. Decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que interesaran por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros. gloria a Dios en el cielo. gloria a Dios en el cielo. milgrinanos, Señor adoramos lo repita de nosotros. Señor minds, Rey adoramos y te adoramos. gloria a Dios de los muridores. gloria a Dios en el cielo. gloria a Dios en el cielo. mitos del cielo. gloria a Dios en la vida eterna. Señor Rey celestial, Dios Padre, todo poderoso. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Señor Hijo único, Jesucristo. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Tú que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra suplica, en piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre. En piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú ser Dios. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Pobre Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Te alabamos, te bendecimos, Padre. Dios nuestro, que por medio del apóstol San Juan, nos revelaste los misterios de tu palabra hecha carne, concédenos la gracia de comprender con claridad lo que Él nos enseñó tan admirablemente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Si gustan sentarse, por favor. La primera lectura hermosa, como el mismo San Juan, nos habla formando comunidad, y sobre todo centrado siempre en el amor. La segunda lectura, el momento importantísimo de la resurrección. Ahí tenemos también a María Magdalena, la figura de María Magdalena, como también de Pedro, y como Juan le da preeminencia a Pedro. Vamos a escuchar estas interesantes, profundas lecturas. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, les anunciamos lo que ya existía desde el principio, lo que hemos oído y hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y hemos tocado con nuestras propias manos. Nos referimos a aquel que es la palabra de la vida. Esta vida se ha hecho visible y nosotros la hemos visto y somos testigos de ella. Les anunciamos esta vida que es eterna y estaba con el Padre y se nos ha manifestado a nosotros. Les anunciamos, pues, lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos con nosotros y juntos estemos unidos con el Padre y su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que se alegren y su alegría sea completa. Palabra de Dios. Le alabamos, Señor. Alégrense justos con el Señor. Reina el Señor, alegrese la tierra, cante de regocijo el mundo entero, tinieblas y nubes rodean el trono del Señor, que se asienta en la justicia y el derecho. Arregrense justos con el Señor. Los montes se derriten como será ante el Señor. Ante el Señor de toda la tierra, los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Arregrense justos con el Señor. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alégrense justos con el Señor y bendigan su santo nombre. Arregrense justos con el Señor. Arregrense justos con el Señor. Amban, arregrense justos con el Señor. Amén. 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 ¡Aleluya! 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 Señor Dios eterno, alegres te cantamos, a ti nuestra alabanza. A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día, después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaban Simón, Pedro, y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón, Pedro, que los venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo, y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto, no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Sobre ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que nuestros hermanos, sobre todo los que desprecian a María, a los santos, que la desprecian pensando que con eso se alaba más a Jesús, porque es solamente Jesús, y sólo Jesús. Y llega a tal punto en que desprecian a María, a los santos. Aquí se trata precisamente de alabar a Jesús, de bendecir a Jesús, y tenerlo como centro de nuestra vida. Pero es gracias al testimonio de los evangelistas, especialmente, que sabemos de Jesús, conocemos las obras y ser de Jesús. Y qué decir de María, que gracias a esta doncella de Nazaret, diciendo sí al Señor, el Señor hizo esta historia de salvación, como Él decidió hacerla, a través de una virgen, para que se sepa, para que todo el mundo esté claro, que Él es el Mesías. ¿Qué decir de María, quien lo tuvo en su inmaculado vientre, quien le dio su calor, su protección, su sustento, desde su propia sangre? ¿Qué decir de María? Así que, el alabar realmente a Jesús, el ponerlo como centro de nuestra vida, eso no quita, al contrario, es manifestar un agradecimiento enorme, a todos aquellos que continúan, porque desde el cielo continúan, dando testimonio de Él, de Jesús. Por eso es tan importante, los evangelistas, y de un modo particular, el día de hoy, que celebramos a San Juan, que gracias a su evangelio, nosotros ponemos conocer, quién es Jesús, además de su carta hermosa, que escuchamos la primera lectura, en donde habla con tanta fuerza, diciendo, nosotros lo hemos tocado, lo hemos visto, lo hemos escuchado, este testimonio que nos da Juan, y leyendo, lo que también escribió, el Apocalipsis, dice, ya está hecho, yo soy el alfa, y el omega, el principio, y el fin, al que tenga sed, yo le daré, gratuitamente, del manantial, del agua, de la vida, esa será la herencia, del que salga vencedor, yo seré Dios, para él, y él será, para mí, un hijo. Esto lo escribió Juan, en el Apocalipsis, qué manera, tan fuerte, tan profunda, tan teológica, si quieren, de hablar de Jesús, tenemos el prólogo, en el mismo evangelio, de Juan, y aquí tenemos, a Monseñor Enrique Glenny, que es especialista, precisamente, en ese particular, con Juan, como un pescador, porque Juan, era un pescador, como habla, con una profundidad, tan grande, de quien es, como dice él, el alfa, y el omega, el principio, y el fin, todo esto, se lo debemos, a Juan, que él tocó, que él vio, que él escuchó, que es un testigo, profundísimo, directo, de quien es la vida, como Juan, estuvo en el momento, de la transfiguración, él lo vio, él vio, como Jesús, se transfiguraba, y tenía, a sus lados, a Moisés y a Elías, que representaban, la ley, y los profetas, como, estuvo, tan cerca, de María, en el momento, cuando lo llevaban, a la cruz, y que difícil, momento, yo recuerdo, cuando mi papá, estaba muy enfermo, estaba muy grave, y un amigo, de la familia, estaba ahí, en el hospital, sentado, no decía nada, simplemente, rezaba, 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 y estaba ahí, pero estaba ahí, como, en momentos, tan fuertes, tan, tan existenciales, diría yo, una persona, que está ahí, no, no necesita, ni hablar, con todo su ser, él estaba, diciéndonos, aquí estoy, en ese momento, de dificultad, María, se sostenía, con Juan, Juan, con María, e iban, junto con Jesús, aquí estoy, Juan, estuvo tan íntimamente, en esos momentos, te recuerdas, cuando, ya, en la cruz, entregando, hasta la última gota, de su sangre, Jesús, el Redentor, porque él, quiso, que fuese así, esta historia, de salvación, es ahí, donde le dice, mujer, ahí está tu hijo, a ese Juan, que representa, cada uno, de nosotros, a ese Juan, que estuvo tan íntimamente, con María, con Jesús, a ese Juan, que lo vio todo, que lo experimentó todo, y es, ese Juan, que está ahí, en ese momento, tan importante, y representándonos, a todos nosotros, y cuando le dice Jesús, a él, hijo, ahí está tu madre, es Juan, el que convivió, con María, aquella, 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 que presidió, el Pentecostés, cuando viene, el Espíritu Santo, y como los obispos, de toda América, latina, en el documento, de, aparecida, en Brasil, llama, a Santa María, de Guadalupe, aquella, que preside, junto al humilde, Juan Diego, el Pentecostés, en nuestro continente, y, y aquí, quiero, enlazar, con María, de Guadalupe, desde el siglo XVII, siempre, se ha visto, esta relación, con Juan, evangelista, y respecto a María, con, Juan Diego, el otro Juan, Juan Diego, con la Virgen, de Guadalupe, y como hacen, notar, este paralelismo, entre, Juan evangelista, y Juan Diego, que nos da, su testimonio, de que, a través de Santa María, de Guadalupe, tenemos a este Dios, y Señor, a este, creador, del cielo, y de la tierra, el Dios, por quien se vive, Él es, sus nombres, que hablan, y que indican, el águila, recuerda que, Juan evangelista, tiene el águila, como signo, Juan Diego, cuautlatoatzin, águila, que habla, cosas preciosas, tiene esta, esta connotación, tan cercana, como es aquí, donde se nos manifiesta, precisamente, mujer, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre, porque, aquí, María Santísima, de Guadalupe, verbalizó, lo que en el Calvario, simplemente, se manifiesta, que fue, a vivir, con Juan, Juan se la llevó, a su casa, aquí lo verbaliza, María, cuando ella, le dice a Juan, no tengas miedo, acaso, no estoy yo aquí, que tengo el honor, y la dicha, la alegría, de ser tu madre, no tengas miedo, acaso, no estás, bajo mi protección, mi resguardo, no tengas miedo, acaso, acaso, no estoy yo aquí, que soy la fuente, de tu alegría, de tu salud, no tengas miedo, acaso, no estás, en el hueco, de mi manto, en el cruce, de mis brazos, con razón, Juan, en la primera lectura, en la carta, que escuchamos, él decía, todo este testimonio, para que, esta comunidad, cristiana, que es sin ver, creen, te acuerdas, cuando, Jesús resucitado, se aparece, en medio, de sus discípulos, y Tomás, que dijo, si no lo veo, si no lo toco, no voy a creer, como Jesús, le dice, a Tomás, tú, por haber visto, has creído, dichosos, aquellos, que sin ver, creen, hermanos, y esos, todos esos, somos nosotros, por eso, Santa María de Guadalupe, nos dice, que es la fuente, de nuestra alegría, que nosotros, no estamos hechos, para la muerte, estamos hechos, para la vida eterna, él, ha resucitado, aquel, que estuvo, presente, en ese suplicio, en esa pasión, en esa muerte, él, también, corrió, al sepulcro, vacío, dando, preeminencia, a Pedro, quedó claro, pero, él, es testigo, en esa tumba, vacía, de que, Jesucristo, ha vencido, a la muerte, y en ese, pentecostés, hemos sido, bendecidos, por el Espíritu Santo, que este, tiempo, de Navidad, nos ayude, el testimonio, de Juan, para que nosotros, también, seamos, testimonio, en el mundo entero, de que es verdad, Jesucristo, nuestro Señor, ha nacido, se ha hecho, hombre, en medio de nosotros, para salvar al hombre, que ha vencido, al pecado, y ha vencido, a la muerte, y es mi Señor, gracias, al sí de María, gracias, al sí, de todos los santos, santos, todos, estamos, llamados, a hacerlo, así que, ahí debe estar, tú, sí, al Señor. Dirijámonos, hermanos, nuestra oración, al Hijo de Dios, que reveló, sus misterios, al discípulo amado, y pidámosle, que escuche, con amor, la voz, de los que lo invocan, oremos, diciendo, te rogamos Señor, te rogamos Señor, para que el ejemplo de San Juan, que dejó las redes, y a su Padre, para seguir a Cristo, anime a los fieles, a abandonar el mar agitado, de preocupaciones mundanas, y a buscar la paz, del reino del Señor, oremos, te rogamos Señor, para que, el que existía, desde el principio, y ha querido, acampar entre nosotros, se manifieste, a los hombres, y sea, acogido por la fe, de los que aún, no lo conocen, oremos, te rogamos Señor, para que los que sufren, en el cuerpo, o en el espíritu, experimenten, en estos días, de Navidad, la paz, y el amor, que Cristo, ha traído al mundo, con su nacimiento, oremos, te rogamos Señor, para que al meditar, en estos días, el misterio, del nacimiento, de Cristo, crezca nuestra unión, con el Padre, y con el Hijo, Cristo, el Señor, oremos, te rogamos Señor, por nuestra hermana, difunta, Eva Salas Arroyo, que a los tres años, seis meses, Dios la ha llamado, a su presencia, y goce, en la vida eterna, oremos, te rogamos Señor, escucha Señor, las oraciones, de tu iglesia, y haz que iluminada, por las enseñanzas, del apóstol, y evangelista San Juan, llegue, a penetrar, tus misterios, y a cumplir, los mandamientos, que nos has revelado, por Jesucristo, nuestro Señor, Amén, Señor, yo levanto mis manos, invocando tu nombre, Señor, yo levanto mis manos, invocando tu nombre, oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco, mi alma, mi alma, tienes el de mí, Señor, yo levanto mis manos, invocando tu nombre, Señor, lo mismo que la tierra, si la agua, y se entero, tiende ahí, Señor, yo levanto mis manos, yo levanto mis manos, invocando tu nombre, Señor, de noche, de noche, de noche, viene a mí, tu recuerdo, viva mi pensamiento, a mí, Señor, yo levanto mis manos, invocando tu nombre, invocando tu nombre, tu amor, alemás, que la vida, mis labios cantarán sin fin, Señor, yo levanto mis manos, invocando tu nombre, oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco, mi alma, tienes el, que la vida, yo levanto mis manos, invocando tu nombre, viva mi Dios, y tu grate, sus letencias, yано, lo mismo que la tierra, Orada hermanos para que este sacrificio mi y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Santifica Señor los dones que te presentamos y concédenos por la participación en esta Eucaristía Ahondar en los misterios de tu palabra eterna que en la última cena revelaste al apóstol San Juan Por Jesucristo nuestro Señor Que el Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Quien en el misterio santo que hoy celebramos Siendo invisible en su naturaleza divina Se hizo visible al asumir la nuestra Y engendrado antes de todo tiempo comenzó a existir en el tiempo Para devolver su perfección a la creación entera Reconstruyendo en su persona cuanto en el mundo yacía derrumbado Por eso también nosotros unidos a todos los ángeles te alabamos llenos de alegría Diciendo Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo 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 Oh, sana en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Norberto Sus Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales Y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y mártires San Juan Evangelista San Juan Diego Cuautlatoatzin Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Fieles a la recomendación del Salvador Fieles a la recomendación del Salvador Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras propensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofrenden No nos dejes caer en la tentación Y liberamos del mal Libranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Sea siempre con todos ustedes Tense fraternalmente la paz Ordeo de Dios Que gritas el pecado del mundo En piedad de los ojos Ordeo de Dios Que gritas el pecado del mundo Señor Jesucristo Señor Jesucristo Hijo de Dios vivo Que por voluntad del Padre Cooperando el Espíritu Santo Diste con tu muerte Diste con tu muerte La vida al mundo Líbrame Por la recepción de tu cuerpo Y de tu sangre De todas mis culpas Y de todo mal Concédeme cumplir siempre Tus mandamientos Y jamás permitas Que me separe de ti Este es Cristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados A la mesa del Señor Señor yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Bendito sea el Señor De los cielos Que visitó Y bendito a su pueblo Bendito sea el Señor De los cielos Que visitó Y bendito a su pueblo Bendito sea el Señor Y bendito sea el Señor De los cielos Que visitó Y bendito sea el Señor A su pueblo A su pueblo Como los pronunciados Y los cielos Contemplados Por el medio De tu templo Bendito sea el Señor De los cielos Bendito sea el Señor Remisitó Y bendito sea el Señor De los cielos Como los cielos ¡Gracias! 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 Oremos. Concedenos Dios Todopoderoso que por esta Eucaristía que hemos celebrado, la palabra hecha carne, predicada por San Juan, habite siempre en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca siempre con ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Sabemos que muchos de ustedes vienen de otras partes de México y más allá de sus fronteras. Y han venido a visitar, a ver, a hablar, a poner su corazón ante Santa María de Guadalupe. Que regresen con bien a sus hogares. Que Santa María de Guadalupe los siga llevando en este camino de la vida de la mano. Reciban una felicitación muy grande de parte del Venerable Cabildo y de todos los que trabajamos aquí. Que Dios los bendiga mucho. Gracias. 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 Gracias.